Hacer Gente Regia ha sido una de las experiencias más maravillosas de mi vida, créanme, porque todos los que formamos parte de esta casa hemos tenido la oportunidad de conocer y entrevistar a grandes artistas, grandísimas personalidades y el día de hoy no es de excepción. Tenemos a un grandisisisísimo, lo queremos mucho, ha sido inspiración para muchos de nosotros, ha llenado nuestro corazón de esperanza, de vida, Marcos Witt, aquí en la casa de Gente Regia. Oye, qué presentación tan extraordinaria, muchas gracias, me estoy muy honrado. Además quiero decirles que, bueno, hace unas semanas tuve el privilegio de poder cenar contigo ahí en la Ciudad de México, un poquito antes del Congreso de Adoradores, que fue todo un éxito, allá en México, y bueno, uno te ve Marcos y te vemos en el escenario y a veces suponemos que hombres como tú deben de estar allá por la montaña, como orando, así, es que es la verdad, ¿no? Dices, oye, eres el tipo más alegre que he conocido, creo que en mi vida no sabes lo que es ir a cenar con Marcos. ¡Ay, pero no eres! La pasamos mi esposa y yo de lujo contigo, Marcos. La verdad, muchas gracias. Bienvenido a Monterrey, una ciudad que siempre te recibe con los brazos abiertos. Muchas gracias. Bueno, siendo también yo del norte, aquí de la vecina República de Durango, nos amamos mucho los norteños, ¿no? Nos queremos mucho y me encanta estar siempre aquí en Monterrey. Marcos, ¿a qué se debe que dentro de la música cristiana haya músicos tan extraordinarios? O sea, el día de hoy yo veo que en los Grammys la música cristiana está llena de premios. Tú eres uno de ellos, tú tienes, no sé, seis Grammys, ¿qué? Cinco, pero recibo el sexto con mucho gusto. Pero recibes el sexto, Marcos. Con muchísimo gusto. Pero el día de hoy vemos que cada vez más y más y más, no solamente los que cantan, sino los músicos, los productores, son premiados. ¿A qué se debe, Marcos? Bueno, una de las razones es que somos amantes del arte, de la música, igual que todo músico, pero encima de eso amamos mucho a Dios, amamos mucho la fe, amamos la palabra de Dios. Entonces, mezclas estos dos amores, ¿no? El amor por la música, el amor por la excelencia musical, con un amor profundo por Dios, y esa es una bomba explosiva, ¿no? Sí, definitivamente. Que explota con esperanza en el corazón de la gente. Y que la gente el día de hoy, o sea, cada vez más y más gente está comprando música de ustedes, Marcos. ¿A qué se debe, yo me pregunto, a qué adjudicas tú, cómo decirlo, pues es que es éxito, porque tienes éxito. Bueno, la misma Biblia dice que si hacemos lo que está ahí escrito, tendrás éxito. Así es. O sea, Dios lo ha... En la palabra de Dios está escrito, dice, ¿a qué adjudicas tú que siendo de Durango, este... No sé, ¿te imaginaste lo que iba a ser Marcos Witte el día de hoy? Lo soñé, pero nunca me imaginé lo grande que se iba a ser, ¿no? Y cantarle a millones y millones en cada gira es algo realmente que me honra. Pero yo creo que tiene que ver con el hecho de que la gente se da cuenta que la música cristiana es una buena propuesta, porque hay muchos músicos muy buenos, artistas muy buenos, haciendo música muy, muy buena, de muchas diferentes variedades de estilos y de sonidos. Y cuando se dan cuenta que pueden escuchar el estilo o el sonido que les gusta, pero con un mensaje que les deja paz, que les deja esperanza, o que les deja una huella en el corazón, dicen, wow, yo quiero escuchar eso porque ahora no tan solamente estoy divirtiéndome, escuchando la música, sino que estoy alimentando también mi espíritu, mi alma. Y esas dos combinaciones son fabulosas y creo que esa es una de las razones por las que la música cristiana ha tenido un auge tan fuerte. ¿Por qué debemos ir a conciertos como estos? Más allá de la música, porque no es un simple concierto y nada más. No lo es, sinceramente, o sea, sí es un gran concierto. Sí, definitivo, con una gran producción. Con una gran producción, pantallas gigantes, luces, todo el rollo. Pero lo que más toca en las vidas de las personas es ese momento que yo le llamo el beso de Dios, que cuando de repente a través de una canción o de alguna reflexión la persona siente esa caricia divina y eso es algo que no puede replicar el músico. El músico no logra hacer eso. Eso es Dios en el corazón de la gente y eso es algo tan especial que solo hay que vivirlo. Marcos, nos gustaría, créeme, a todos nos gustaría que el programa durara toda tu entrevista, esa es la verdad. Muchas gracias.